¡Extra! ¡Pachad is taking over! ¡Pachad is taking over! ¡Ahí me la duper ya me voy! ¡Por mí me la duper! ¡Oh! No me cuero que tú fernas Comú la alegría por mí No es cualquiera No es cualquiera No es cualquiera No es cualquiera ên que sea En tus palabras No es cualquiera No sé ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!